La comunidad de San Miguel Chongo y toda la asamblea general pues ya ha habido algunos documentos levantados desde el año pasado donde los maestros cumplan con su trabajo y si la comunidad de San Miguel Chongo pues se pone en contra de ese movimiento magisterial. Si se va a ir a ese paro, al menos espero que los profesores estén pensando en no perdigar a los alumnos y terminen su ciclo escolar como es correcto. Para mí es un error de dejar un mes a los chamacos sin clases porque si ya cumplieron los profesores con el programa de trabajo que tienen pues ni aún así pueden irse a paro porque tienen un compromiso de terminar el calendario escolar como lo está marcando la Secretaría de Educación. Hemos platicado que sí hay que ver con los maestros, que no se vayan todos, que si acaso podrían salir una comisión, pero no todos.